There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Este es Jimny y bienvenidos sean a este video En el cual les voy a enseñar a como armar Como obtener al Keeper Guardián Este guardián que nos permite matar zombies Y que tambien nos va a estar cubriendo Y al mismo tiempo si nos caemos Nos puede revivir a nosotros o a nuestros compañeros Bueno lo que tenemos que hacer es conseguir 3 piezas La primera pieza que vamos a mostrar Es la piedra rosa Esta piedra la vamos a encontrar Primero o en Kino Tambien la podemos encontrar en donde se encuentra la zona de los primis Sobre esta vasija O tambien la vamos a encontrar En la piramide de Eder Esendrak Esta es cualquiera de las 3 ubicaciones donde les puede salir La siguiente es la calavera de Nanzuagüe La calavera la vamos a encontrar en la zona de Berruk La primera ubicacion donde la podriamos encontrar Es en este estante En la parte de abajo Luego la podemos encontrar sobre una silla De ruedas De acuerdo en la parte de arriba O si no en la parte externa por donde se encuentra la zona de electricidad de Berruk En esta silla de ruedas Luego vamos a continuar con la siguiente pieza La tercera pieza Que es la bandera de Shadows of Evil De hecho esta la podemos encontrar en la zona de Mob of the Dead Junto al Mule Kick Tambien la podemos encontrar en la zona de excavacion de Origins En la parte de hasta arriba O si no donde esta la BMP Justo donde estoy apuntando En esta parte de las barricadas Una vez que ya tenemos las 3 piezas Podemos dirigirnos a una ubicacion Donde podemos armar al guardian Lo unico que tenemos que hacer es presionar cuadrado Y ahi ya lo podemos construir Una vez que ya lo tenemos construido Lo podemos activar desde cualquiera de las 3 ubicaciones Que les voy a mencionar Una es en donde estamos viendo en Origins Otra es tambien donde lo construimos en Kino Y la tercera ubicacion donde lo podemos activar Es en la zona donde se encuentra la estatua de los Primis Les recuerdo el costo para utilizarlos son de 5000 puntos Dura aproximadamente minuto y medio Este Keeper que nos va a estar protegiendo Y recuerden durante todo este tiempo Si nos caemos El nos va a revivir No nos va a devolver todos nuestros perks Pero nos va a mantener el Queer Revive Chavos espero que les haya gustado la guía Antes tanto yo os pido Y los veo en el siguiente video Así que hasta luego Bye Chau Chau